Fuiste al bosque con una bolsa y saliste sin ella. Tuve que traer a mis hombres antes de ir a buscarla. ¿Qué hay dentro? ¿Qué había dentro? Soy curioso. Y era una bolsa muy grande. Te llevaré a donde está. Así lo verás. No lo haré, pero esto sí. Había armas AK-47, Magnum-44, armas automáticas con infrarrojos y hay un arco de poleas y un machete con el mango rojo, que es el que usaré para matarte. Duro como una roca, incluso sin block. Activo el filtro, antimodas. Yo mismo estoy esperando en la zona, tú en el quinto. Pino perdido, como jugando al bingo. Será broma, como Yoda. Controlo el ritmo, broda. Hick-hop es mi rola, Big Bo a sola. I rip off your head with Macri, bro. Pa' jugar al ping-pong y lloras. Mejor mejora, que te jodas. No va tu machaco desde el tiro a los Jordan. Trae un bote pra y va a pintar tu facha. Andaré lo que hay, lo que hay. Eso lo raben, sala solo más. Volos pa' que verra suelte coros, man. No mejor que una colabo, improvisa. El Kikop es mi vicio, un sacrificio. Sería que de él no quedase ni un resquicio. Manteniéndome fiel a mi inicio. Mantente lejos de la frente que comió un tisio. Puedas o no puedas, se te queda en el intento. Duele o no duele, me sale y estoy contento. Fuera donde fuera, yo no te veo adentro. Cuela porque cuela, rápido corazón abierto. No analicen tanto, no entiendes que hablo. Cuando duermas en la calle, no hables con el diablo. Trato de elevar al máximo lo necesario. Amarro lo que narro y cuerdas, salgo de este barro. Cuélgame, duele el acto, tengo el tarro. Lleno de muerte porque sobrevivo a diario. Tacho el calendario, ya no me conoce el vecindario. Porque soy un hombre y de mis problemas me hago cargo. Rap sin pila, big rim a mochila. Weepilla, frigía, Paul ninja en tu fila. Mosquita, conspira, ochilla o mira. No fui a Sirria, John, C y a Messi. Me mira en tu milla, se cansa y rodilla. Lo pillan, no puede, puede que duele. Suele, solía, pasa por mi calle. Oleronía, la muerte María. Alelu, alelu, luya. Alelu, alelu, luya. Píllalo hermano, no hablo del gramo. Hablo del rollo bacano. Pagano, un día en vano, agarrado en la mano. Siento que no paro, paro. Descaro el mío, ni peón, ni disparo. Muero, tiran el tigre, parte a su laringe. ¿Estamos? Estamos flotando en el beat, criado en la actriz. Fernando, Prieto, Chucky me aguantan a mí. No es ti, partía de parchi. La ficha, las posturas, achi, achi. El turno por nariz, tapiz coloreado por lápiz. Mira la vida, ni blanca, ni negra, ni gris. Caigo como un dátil. Tengo el camino con ganas barril. La tarde hecha, la noche por venir. Pongo fin a la historia, no es el y, traga de golpita, más tranquilo así. Alelu, alelu, luya. Alelu, alelu, luya. Si vuelves a decirme una cosa así, te parto la boca y te rompo los dientes. ¿Lo entiendes? Dí que sí. Sí. Vamos a meterle ya a su socio. Que no se enteren fecas que pa' mí no es un negocio. Que me lo digan a la espalda, es demasiado obvio. Que la mitad de lo que escribo queda en dormitorio. Ey, yo. Reglas de Benigni a la cuarta. Que yo estoy en mi cuarto, esperando a la paz. A ver si aparca. Que no hace falta tener un futuro oscuro. Pa' poder pedir libre a las cartas. Salta hasta en la base, compases que salen. Ha llegado el de fase, la fase compare. Ha entrado el verra a la clase que vale. Parecen y están pa' ser instrumentales. Yo. Y que el cáncer no supere tus males. Que no se los digas a nadie. Que se los diga solo a mis chavales. Yo. El verra, el chupi y el fernando. Nos hemos montado en un coche. Y hemos acabado en un cuarto. He salido a escuchar unos rappers. Y he acabado grabando las cosas de la vida. Todos los días conoce a hermano. Y he acabado grabando las cosas de la vida.